Oración para todos los días Dios de bondad, tú que eres el amor eterno y encarnado, permite que nuestras familias vivan y se amen, teniéndote como ejemplo y creciendo en santidad, para que superando el dolor y las dificultades, se perfeccionen en la tarea de construir hogar. Amén. Día quinto, el pesebre representa un camino, representa un proceso y así mismo en nuestras familias hemos tenido luchas, victorias, situaciones positivas, otras no tanto, por eso hoy tu tarea es reunirnos en familia y hacer un análisis de cómo vivimos este año, aquello que pudimos fortalecer, reconocer por qué lo hicimos y aquello en lo que tal vez estuvimos débil, buscar cómo hacerlo fuerte, porque la familia es un lugar para recordarlo todo. Oración a la Virgen María, nos encomendamos a ti, Madre del Cielo, para que nuestras familias sean hogueras de amor, para que nuestras casas sean refugio y mesa, para que nadie se sienta solo y seamos cubiertos por tu manto. Con tu intercesión, ayúdanos a amarnos mejor en nuestras familias. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración a San José, nos encomendamos a ti, amado San José, Padre adoptivo de Jesús, para que nos hagas buenos papás, amorosos, fuertes y acompañantes. Que a ejemplo tuyo, acompañemos a nuestros hijos en el camino de la fe y de la vida, con nuestro brazo que protege y el regazo que consuela. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oración al niño Jesús, amado Jesús, que en esta Navidad venga a ser los orales de al bar, el amor de nuestras familias, que podamos vivir unidos y confiados en que vamos a construir hogar y que ninguna dificultad de estudiar el amor a prueba del tiempo. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era de un principio, era siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Campana sobre campana y sobre campana una, asómate a la ventana, verás al niño en la cuna. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. Recogido tu rebaño, a donde vas pastorcito, voy a llevar al portal, requesón, manteca y vino. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. Gracias.